Mi nombre es Sergio de Piero, soy el director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UNAJ. Nuestro instituto abarca cinco carreras, es decir, ustedes pueden cursar ahí cinco carreras, que implican licenciaturas, gestión ambiental, relación al trabajo, administración, trabajo social y economía. Las cinco carreras, a su vez, otorgan a mitad de camino, más o menos, aproximadamente, un título de técnico. Estas carreras, como ustedes se dan cuenta, tienen que ver, están vinculadas al área de las ciencias sociales, al trabajo en territorio, en estado, en empresas. Luego van a tener explicaciones más precisas sobre cada una de ellas. Así que, bienvenidos y bienvenidas a todos por acercarse al horario.